El día de hoy me da muchísimo gusto saludar a nuestro colaborador y amigo bueno que nos trae un tema, por supuesto, en lo particular el día de hoy, Jorge Armendariz, ¿cómo estás? Buen día. ¿Qué tal, Polo? Buen día, buenos días a todos. Muy bien, muy bien, muy contento y muy agradecido por la apertura de Plano Informativo, pues en los momentos también de las causas nobles, de la información como siempre y en este caso para compartir un tema muy interesante. Por supuesto, el tema Asociación Club de Niños y Niñas de San Luis Potosí. ¿De qué se trata? Precisamente sabemos que esto pues tiene una finalidad altruista. Sí, fíjate, Polo, que este proyecto viene de un modelo que en Estados Unidos tiene 150 años, allá hay más de 4 mil centros de este tipo que se dedican a darle actividad académica, deportiva, fuera escolar de los niños, musical, deportes, a los niños que tienen riesgo de calle. Hay muchos niños que van hoy a la escuela y por la tarde tienen la ausencia de los padres. Lo que meten estos niños se van a las calles, donde las calles pues tienen unos riesgos enormes, Polo. Y bueno, de ahí se viene una transformación social que hoy padecemos todos, en términos de todas las situaciones negativas, de vicios, de violencia y todo esto. El club llega hace un año, a San Luis Potosí, hace más de un año, un año y medio. Ya estamos trabajando con 250 niños en la Virgen, la Colonia de la Virgen en Soledad. Este proyecto lo construyó nuestro presidente, lo lidereó nuestro presidente Mauricio Mier, previo a este arranque, pues con mucho trabajo, mucho esfuerzo, mucho acercarnos a los corazones de las personas, porque es un proyecto que se construye de esa manera, Polo, con los apoyos y donativos y becas que nos otorgan los ciudadanos, las empresas, las personas. Y bueno, hoy estamos trabajando y se está logrando acercarnos a una empresa muy, muy, muy importante en México. Creo que es la más importante que tiene sus puntos de venta prácticamente en todo el país. Nos están dando el redondeo a los meses de enero, febrero y marzo. Entonces, blocamente compartirles este tema, compartirles también la importancia de saber que este apoyo, pues si llega, esos 20, 30 centavos, 10 centavos que se donan, si llegan a las organizaciones, en este caso nos están dirigiendo a apoyar a nosotros y sobre todo buscar que ese músculo de la generosidad esté activo, porque la verdad la gente, buscamos las razones para decir que no, cuando hay muchísimas para decir que sí, y una de ellas, pues es esta causa. Y bueno, hay muchas causas, en particular también San Luis Potosí, que lo necesitan y son beneficiados de los redondeos, ya no de estas tiendas, sino de algunas otras más cadenas que generan este beneficio, pero la gente no se niega, la gente se niega. Bueno, y eso yo creo que es un mensaje importantísimo, el que la gente sepa verdaderamente que lo que sean los donativos, que lo que sea la colaboración, que incluso la participación, por qué no, en todo lo que implica el que se pueda consolidar esta asociación Club de Niños y Niñas de San Luis Potosí, es verdaderamente con esa garantía, ¿no?, de que van a ser canalizados estos recursos. Así es, Pablo. Atrás de esto hay un esfuerzo, como te dije, de muchos años de trabajo para construir este proyecto, que viene en base a filosofías y modelos de éxito de otros países, o de otras ciudades, o de otras organizaciones, y que se está generando un beneficio a la sociedad. O sea, esto está llegando a la sociedad en base a un trabajo, un esfuerzo, y es como es una cadena, ¿no? O sea, tú puedes aportar dando una beca, o puedes aportar en un redondeo de este tipo de las tiendas Oxxo, que en este caso nos están apoyando, y va a llegar este beneficio y se va a dar, se va a impulsar acciones buenas para prevenir y en el futuro tener, yo como les digo, estos clubes o estas asociaciones construyen niños felices. Los niños felices van a ser adultos felices. Aquí llegan muchos niños que traen muchos problemas en sus familias, ausencia, violencia, y ellos encuentran un lugar donde tienen un gran, una gran recepción de pertenencia, de cuidado, de desmero de sus actitudes. Unos son a veces agresivos, poco sociables, y se convierten en personas, más bien en niños felices, Polo, y ya con eso, pues ya qué pedimos, ¿no? Si un niño es feliz, si le gusta su escuela, si le gusta el deporte, si le gusta la música, si es sociable, si le gusta hacer actividades positivas, tanto en su comunidad como en su escuela, pues bueno, eso ya es una ganancia, ¿no? Va a ser una ventaja, sobre todo enorme, para poder prevenir actitudes antisociales en el futuro, sobre todo si crecen ya con otra, con otro tipo de perfil, porque sabemos que muchos de los niños que hoy en día se canalizan o que caen en manos de la drogadicción, de la, de la delincuencia, del pandillerismo, para empezar, en muchos casos, bueno, pues finalmente tienen esta circunstancia de mucha ociosidad, de muchas circunstancias de falta de atención, y esta, bueno, pues no deja de ser una alternativa importantísima, sin duda alguna, pero bueno, hay que también tomar en cuenta que muchos mexicanos, pues a lo mejor, si guardan esa situación de suspicacia, será o no será, este, pues estamos en tiempos políticos, está, tendrá esto algún contexto de esta naturaleza, será verdaderamente canalizado hacia donde debe ser, y pues que existan verdaderamente los mecanismos para que se vean los resultados en el momento en el que se estén haciendo precisamente estos estudios. Así es, Pablo, yo te lo digo en lo personal, te lo digo como organización y te lo digo como, como este, grupo de trabajo, que es una empresa seria, que, que, que hace acciones serias, y que, bueno, si, si se cumple lo que, lo que están ofreciendo, y bueno, eso se, eso se canaliza, se le da un, se le da directamente a la, al apoyo de la organización, y esto lógicamente a la sociedad, hoy hay 250 niños y niñas que están ahí con nosotros, que están detonando un talento, Polo, que están, que lo están haciendo, que lo están haciendo visible, para que eso los haga personas de bien, en un trabajo, 250, Polo, imagínate. ¿A dónde pueden consultar si existe el espacio para que de una vez nuestros amigos que nos están escuchando, pues puedan verlo, puedan navegar, puedan, puedan ver detalles sobre esto? Mira, la dirección es Julio Córdoba 99, el fraccionamiento de la Virgen, justamente en la entrada, y el teléfono es 962-968, 962-968, el sitio web es cninsanluispotosí.com. C-N-I-N. Ajá, así como Club Niños y Niñas San Luis Potosí, cninsanluispotosí.com, y lógicamente están nuestras redes en Facebook, en Twitter, la manera de apoyar, como te dije, en este caso es, puede ser apoyando el redondeo, puede ser becando un niño, y sobre todo acercarse a conocer esta causa tan interesante, que muchas de la gente no la conocen, Polo. Realmente las noticias hoy se invaden, como tú dices, de temas electorales, temas de delincuencia, temas a veces incluso que llaman mucho por el morbo, pero hay buenas noticias, hay buenas acciones, y se están haciendo, y todos podemos participar, Polo, es lo más importante. Nos quedamos con ese mensaje, muchísimas gracias, Jorge Hermendares, invitamos a todos a que conozcan esta asociación.